MIGUELA. GABRIEL SOTO Y GIZEL GONZÁLEZ, PRODUCTORA DE CAER EN TENTACIÓN, DEVELARON SUS HELLAS EN UNA CONOCIDA PLAZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. RECONOCIMIENTO OTORGADO POR EL ÉXITO QUE HA TENIDO LA HISTORIA ENTRE LOS TELEVIDENTES. MUY FELIZ, MUY CONTENTA. CREO QUE TODOS LOS RECONOCIMIENTOS SON MUY IMPORTANTES, QUE HACEN CRECER. ES UN TEMA HUMANO. Y LO HE VISTO MUCHO EN REDES SOCIALES, QUE DICEN, BUENO, YA SALE, ES UN TEMA ARRIESGADO QUE SE SALE YA DE LOS BALACIOS Y DE LAS DROGAS, DE TODAS ESTAS SERIES QUE SE CUENTAN, DE NARCOS Y TODO ESO. ES UNA HISTORIA QUE SE CUENTA DE UN TABÚ, PERO DE COSAS QUE SUCEDEN EN LA VIDA REAL, COSAS QUE PASAN ENTRE PAREJAS Y UNAS CAEN EN TENTACIÓN, OTRAS NO CAEN EN TENTACIÓN, PERO ES PRECISAMENTE LO QUE SE CUENTA. SOTO EXPLICÓ PORQUE DECIDIÓ NO COMPARTIR MÁS FOTOGRAFÍAS JUNTO A GERALDIN BASAN. TRATAMOS MEJOR DE MANTENER NUESTRA VIDA PRIVADA, MÁS PRIVADA, PORQUE LUEGO SE HAN CAUSADO BASTANTES CHISMES QUE CREO QUE NO VIENEN AL CASO Y ES MEJOR MANTENER LA COSA Y NUESTRA FAMILIA MÁS PRIVADA. SIN EMBARGO, NO LE MOLESTAN LOS PIROPOS QUE HACEN LOS CIBERNAUTAS A SU ESPOSA. NO, PARA NADA. Y APARTE LAS REDES SOCIALES TAMBÉN. SON PARA QUE LA GENTE VEA Y NOS CONOZCA Y VEA LO QUE HACEMOS Y FINALMENTE TAMBIÉN HASTA CIERTO PUNTO UNA HERRAMENTA DE TRABAJO PARA QUE VEAN CÓMO VA LA EVOLUCÓN Y QUÉ ESTAMOS HACIENDO DÍA AÍA. SOBRE LA POLÉMICA ENTRE MARGERY DE SOUZA Y JULIÁN GIL, ESTO COMENTÓ. CON IMAGENES DE ARTURO PAREDES, TELEVISA ESPECTÁCULOS, ANDREA GARCÍA. DE VERDAD QUE HAY TAMBIÉN PARA QUE LE PREGUNTES A GABRIEL SOTO DE LA OTRA SITUACIÓN QUE NO TIENE ABSOLUTAMENTE A VER DE JULIÁN GIL, TAMBÉN OFENDE UN POCO. HAY QUE MANTENERSE AL MARGEN.